Actualmente, el nuevo coronavirus suma más de 21.000 casos confirmados en todo el mundo y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la enfermedad es altamente contagiosa. Por eso, es importante que si usted tiene un viaje programado a otro país, siga una serie de recomendaciones que emitió la OMS para prevenir el contagio. Todos los pasajeros deben tomar estas previsiones básicas. Número 1. Aquellos viajeros con gripe común o síntomas de esta, se les piden que retrasen o eviten viajar a un área de transmisión activa del nuevo coronavirus. Recordemos que hay 118 países con la epidemia activa. Número 2. En terminales aéreas se insiste a los pasajeros realizar higiene de manos con frecuencia, en particular luego del contacto con secreciones respiratorias. También se aconseja no tocarse la cara y que la higiene de manos incluya agua y jabón o desinfectante para estas a base de alcohol. Número 3. Durante el viaje, en el paso por los aeropuertos, no se requiere de uso de mascarillas, sino se presenta síntomas ya que no hay evidencia de que el uso de mascarillas de cualquier tipo proteja contra el COVID-19. Del mismo modo, se aconseja evitar el contacto con personas que parezcan enfermas o con síntomas visibles de gripe. Número 4. Si usted regresa a su país y es procedente de áreas afectadas, esté muy consciente de su cuerpo por si aparecen síntomas durante al menos 14 días y siga los protocolos oficiales luego de concluir su vuelo una vez de vuelta a su nación de origen. Consulte también con las autoridades, ya que dependiendo de la procedencia, hay países que piden cumplir una cuarentena. De presentarse síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar, la OMS le solicita a los viajeros comunicarse con centros locales de atención médica, preferiblemente por teléfono, detallar los síntomas y su historial de viaje. La OMS también afirma que hay evidencia de que restringir el movimiento de personas y bienes durante emergencias de salud pública es ineficaz en la mayoría de las situaciones porque ciertas restricciones pueden incluso interrumpir la ayuda y el apoyo técnico necesario, afectar empresas e incluso tener efectos sociales y económicos negativos para países afectados.